2 octavos más 3 octavos va primero el número 2 octavos significa sobre 8 más 3 octavos ahora para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal pero como vemos que abajo son iguales se hace más fácil una sola vez copias lo que se repetía debajo y arriba como aparece 2 más 3 5 así de acuerdo 5 y 8 se podrán simplificar no verdad porque por ejemplo 8 tiene mitad pero 5 no entonces ahí termina respuesta 5 octavos